Música Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Vamos a dar inicio a la clase número 6 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy vamos a trabajar ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales, temas que son de bastante importancia en el núcleo básico de matemáticas y que nos van a servir de soporte en temas posteriores como lo son progresiones aritméticas y geométricas. La idea es entonces que aprendamos a identificar en qué casos estamos relacionándonos con ecuaciones, particularmente con ecuaciones lineales, cómo sería la forma entonces de darle solución a una ecuación lineal y también en qué casos estamos ante un sistema de ecuaciones, es decir, un conjunto de varias ecuaciones lineales en donde vamos a usar un método específico para darle solución y trabajar problemas de aplicación. Vamos a dar inicio entonces. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación o igualdad es una afirmación en que dos cantidades o expresiones algebraicas son iguales. Por ejemplo, podemos estar hablando en el caso particular 6 más 1 igual a 7. Es una igualdad entre dos cantidades que en este momento verifican que se cumple la igualdad. 6 más 1 es 7, 7 igual a 7. Podemos tener expresiones que involucren variables. Por ejemplo, x más 3 igual a 2x, en cuyo caso tengo una incógnita que vamos a llamar x y esta será nuestra ecuación que muestra una igualdad entre la expresión algebraica x más 3 y la expresión algebraica 2x. Más adelante vamos a entrar a analizar con más detalle cómo darle solución a este tipo de ecuación. Cómo encontrar cuáles son esos valores de x que satisfacen la igualdad. Podemos tener también otra situación en donde tenemos, por ejemplo, 6x menos x igual a 5x. Esta expresión, además de que es una ecuación con expresiones algebraicas, es también una identidad. Es decir, para cualquiera que sea el valor de x que evaluemos en esa expresión, la igualdad siempre se cumplirá. Supongamos, vamos a cambiar el valor de la x por el valor numérico 1. Entonces tendremos que 6 por 1 menos 1 es igual a 5 por 1. Lo que verifica que la igualdad se cumple y en este caso sería una igualdad verdadera. 6 por 1 es 6, menos 1, cuyo resultado es 5 y 5 es igual a 5. Ahora, vamos a particularizar en unos tipos de ecuaciones que son las ecuaciones lineales. Vamos a llamar a la ecuación lineal o una ecuación de primer grado en variable x a aquella ecuación que tenga la forma ax más b igual a 0. Donde a y b son constantes, son numeritos que vamos a conocer y x es nuestra variable. Vamos a tener presente que en una ecuación de esta forma, ax más b igual a 0, el numerito constante a no va a ser 0. Porque si el numerito a fuera el valor 0, entonces se anularía este término de la expresión y estaría simplemente hablando de un valor constante. Entonces, vamos a referirnos a una ecuación lineal cuando tenga una ecuación de esta forma, en donde el numerito a que acompaña la variable x no es 0 y el exponente de la variable x es 1. Para poder decir que en efecto estamos tratando con una ecuación lineal. Que el exponente de la variable sea 1. Por ejemplo, mostramos dos situaciones en donde tenemos ecuaciones lineales. La primera ecuación nos muestra la siguiente relación. 1 menos 3x igual a 2x menos 9. Resulta que después de llevar a cabo unos procesos, vamos a lograr reescribir esta expresión inicial en la forma estándar a x más b igual a 0. ¿Sí? Y podremos darle solución a esa ecuación lineal. Igual, esta segunda expresión que nos relacionan en pantalla. Es una ecuación lineal que después de llevar a cabo ciertos procesos, la vamos a poder escribir como a x más b igual a 0. Y después de realizar unos cálculos, podemos encontrar cuál es el valor de la variable x. Vamos a mirar entonces el método para solucionar ecuaciones lineales. Resulta que para solucionar una ecuación lineal, resolver una ecuación lineal, se utilizan dos reglas fundamentales. Estas reglas son las siguientes. Podemos sumar o restar a ambos lados de la ecuación un mismo número o una misma cantidad o una misma expresión algebraica. Haciendo uso de la propiedad uniforme en una igualdad. O también podemos multiplicar o dividir ambos lados de la ecuación por un mismo número o una misma cantidad o una misma expresión algebraica. Haciendo uso también de la propiedad uniforme en una igualdad. Por ejemplo, vamos a dar solución a nuestra primera ecuación lineal que muestro en pantalla. ¿Cómo resolveríamos o cómo encontraríamos los valores de la variable x que hacen posible que la igualdad se satisfaga? Entonces, la idea es tener a un solo lado de la ecuación, bien sea al lado derecho o bien sea al lado izquierdo, las expresiones que contengan la variable x. Yo puedo tener por medio de un proceso otra expresión equivalente tal que al lado izquierdo de mi ecuación estén las expresiones que contienen la variable x. O también puedo llevar a cabo un proceso mediante el cual me permita escribir otra expresión equivalente a la inicial en donde ya las expresiones que tienen la variable x están en el lado derecho. Vamos a llevar a cabo el proceso que nos permita escribir al lado derecho de la ecuación las expresiones que tienen la variable x. Si yo quisiera escribir solo al lado derecho, las expresiones que tienen la variable x tendría que anular del lado izquierdo de la ecuación la expresión 5x. Y la única forma de eliminar esa expresión 5x del lado izquierdo de nuestra igualdad es restando esa expresión algebraica 5x. Porque cuando tenemos 5x y restamos 5x el resultado es cero que es nuestro neutro para la suma. Entonces vamos a comenzar inicialmente restando a ambos lados de la ecuación la expresión algebraica 5x. Pero como estamos haciendo uso de la propiedad uniforme, si al lado izquierdo de nuestra igualdad acabamos de restar 5x, entonces al lado derecho también vamos a restar 5x. Nuestro análisis inicial nos permite concluir que 5x menos 5x es cero. Y a nuestro lado derecho de la igualdad tenemos que 5x, perdón, que 8x menos 5x da como resultado 3x. Y nos seguimos preguntando, nuestro interés es despejar nuestra variable x, ¿sí? Es lograr dejar la variable x solita, bien sea al lado izquierdo o al lado derecho de la ecuación. Como ya la tenemos al lado derecho de la ecuación, entonces nuestro próximo paso será eliminar el menos 15. Y la única forma de que ese valor numérico menos 15 no aparezca es sumando a ambos lados de la ecuación la cantidad 15. Entonces, si sumamos a ambos lados de la ecuación la cantidad 15, obtenemos que... 0 más 15 es igual a 3x menos 15, que es lo que teníamos del lado derecho de nuestra ecuación, más 15. Lo que nos permite concluir que menos 15 más 15 es cero, nuestro neutro para la suma. Y 0 más 15 es 15, porque estoy sumándole a un numerito el número cero, que es nuestro neutro para la suma, y entonces nos arroja el mismo resultado, 15. De esta forma podemos reescribir como vamos hasta el momento. Y nuestra ecuación quedaría 15 igual a 3x. La pregunta que viene a continuación es, ¿cómo hacemos, qué proceso llevamos a cabo para que en vez de 3x, tengamos solamente x? Resulta que como el número 3 está multiplicando a la x, lo que tenemos que hacer es multiplicar por el inverso multiplicativo del número 3, para que nuestro resultado sea precisamente el neutro para la multiplicación, que es el número 1. Entonces vamos a multiplicar a ambos lados de nuestra ecuación por un tercio, que es nuestro neutro multiplicativo del número 3. Inverso multiplicativo, el número 3, perdón. Entonces tenemos 3x por un tercio, lo que hicimos al lado izquierdo lo hacemos al lado derecho, y podemos concluir finalmente que como el producto de expresiones racionales, es decir, el producto de fraccionarios, se lleva a cabo de manera directa, es decir, multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador, entonces nuestro resultado para el producto de 15 con un tercio es 5. Y luego nuestro producto de 3x con un tercio, como el un tercio es el inverso multiplicativo de 3, nuestro resultado sería 1 y lograríamos despejar de esta manera nuestra variable x. Encontrando para este caso que la solución a nuestra ecuación inicial 5x igual a 8x menos 15 es x igual a 5. Es decir, hemos encontrado que cambiando, sustituyendo la variable x por el valor numérico 5, vamos a encontrar que nuestra igualdad se verifica, se satisface. Vamos a hacer la prueba, vamos a cambiar nuestra variable x por el numerito 5 y vamos a mostrar que en efecto la igualdad se cumple. 5 por 5 igual a 8 por 5 menos 15. ¿Sí? Resulta que 5 por 5 es 25 y 8 por 5... Permítame un momento por favor. Lo que nos permite concluir que 25 es igual a 25. ¿Eso está claro? Bueno, vamos a pasar entonces a solucionar nuestro segundo ejemplo de una ecuación lineal x sextos más 5 igual a 1 tercio menos x. ¿Sí? Vamos a empezar el ejercicio en una hoja nueva para que le podamos dar solución. Vamos a solucionar entonces la ecuación. Resulta que... Vuelve y juega. Nuestro objetivo es lograr escribir las expresiones algebraicas que contienen la variable x de un solo lado de la igualdad. Bien sea que la reescribamos en el lado izquierdo o en el lado derecho. ¿Sí? Vamos a comenzar entonces tratando de escribir nuestras expresiones que contienen la variable x del lado izquierdo de la igualdad. Entonces, para poder escribir todas las expresiones que contienen la variable x del lado izquierdo, lo que vamos a comenzar es eliminando la expresión menos x del lado derecho de la igualdad. Y la única forma de eliminar esa expresión menos x del lado derecho de la igualdad es sumando x a ambos lados de la igualdad. ¿Sí? Vamos a sumar x a ambos lados y obtenemos que... x sextos más 5 más x es igual a 1 tercio menos x más x. Podemos concluir que de este lado derecho ya no va a aparecer la variable x. Y en el lado izquierdo tendremos que hacer suma de fraccionarios. ¿Cómo vamos a sumar fraccionarios? Vamos a sumar primero las expresiones que contienen la variable x. Voy a agrupar x sextos más x. Vamos a sumar y luego... sumamos la cantidad numérica. ¿Cómo sumamos fraccionarios? Vamos a hacer los productos cruzados del primer numerador con el segundo denominador más el primer denominador con el segundo numerador y lo vamos a dividir entre el producto de los denominadores. ¿Sí? x por 1 es x más 6 por x es 6x dividido 6 por 1 que es 6 más 5 igual a 1 tercio. ¿Sí? Ahora, como ya tenemos la expresión algebraica que contiene la variable x de un solo lado de la igualdad, restaría eliminar la cantidad más 5 del lado izquierdo y que aparezca entonces en el lado derecho. La única forma de eliminar esa cantidad 5 del lado izquierdo sería restando 5 a ambos lados de la igualdad. Vamos a restar 5 a ambos lados de la igualdad. x más 6x que es 7x dividido 6 más 5 que era la cantidad que tenía menos 5 que es lo que voy a restar. Del lado derecho de la igualdad ¿qué queda? 1 tercio menos 5 que es la cantidad que acabé de restar. ¿Sí? Nos permite eliminar esta cantidad 5 menos 5 es 0 y que tenemos 7x sobre 6 es igual a 1 tercio menos 5. Hagamos entonces la suma o resta en este caso de fraccionarios que hay en el lado derecho de la igualdad. Hacemos nuevamente el producto cruzado del primer numerador con el segundo denominador menos el primer denominador con el segundo numerador dividido el producto de los denominadores. 1 por 1 es 1, menos 5 por 3 es 15, dividido 3 por 1 que es 3. ¿Qué tenemos hasta el momento? Que 7x sextos es igual a menos 14 tercios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se visualiza correctamente los menos ahora? Institución educativa Atanasio Girardot. ¿Se visualizan los menos correctamente? Bueno, ahora, nuestro objetivo es lograr una expresión que del lado izquierdo en este caso solo contenga la x solita. Entonces, ¿cómo puedo eliminar ese valor numérico 7 sextos? La única forma de eliminar ese valor numérico 7 sextos que está multiplicando la variable x es multiplicando por su inverso multiplicativo, cuyo resultado nos daría 1 y podríamos dejar la x solita. El inverso multiplicativo de 7 sextos es 6 séptimos. Vamos a multiplicar entonces a ambos lados de la igualdad por 6 séptimos. Lo que nos permite tener la siguiente expresión. 7x sextos por 6 séptimos igual a menos 14 tercios por 6 séptimos. Como dijimos, el producto de 7 sextos con 6 séptimos nos da como resultado 1. O sea, que del lado izquierdo de la ecuación ya tenemos la variable x solita. Ahora, del lado derecho tenemos el producto de menos 14 tercios con 6 séptimos. Y antes de realizar las operaciones, vamos a simplificar. Podemos simplificar sacando séptima al 14, que es 2, y séptima al 7, que es 1. Y vamos a simplificar también sacando tercera al número 6, que es 2, y tercera al número 3, que es 1. Lo que nos permite concluir que el valor de la x es menos 2 por 2, o sea, menos 4. ¿Qué logramos hasta el momento? Lo que logramos hasta el momento es encontrar cuál es el valor numérico de la variable x que nos va a hacer posible que la ecuación inicial se verifique, se cumpla. Vamos a comprobar que, en efecto, cuando sustituyamos el valor de x por menos 4, las operaciones indicadas que tenemos que hacer en la ecuación inicial van a verificar la igualdad. ¿Sí? Voy a cambiar a una hoja nueva para que hagamos la verificación. La ecuación inicial que teníamos era x sextos más 5 igual a un tercio menos x. Y acabamos de encontrar, por medio de varios pasos, que el valor numérico para la variable x, que me va a permitir verificar la igualdad, es el menos 4. Entonces vamos a verificar si cambiando el valor de la x por menos 4 se cumple la igualdad. Entonces, menos 4 sextos más 5 es igual a un tercio menos menos 4. ¿Sí? Y antes de hacer esta resta de fraccionarios, voy a simplificar el fraccionario 4 sextos. Tomando mitad de 4, que es 2, y mitad de 6, que es 3. Y voy a hacer el producto de signos menos por menos más 4. Y verifico que, en efecto, esas sumas y restas de fraccionarios verifiquen la igualdad. ¿Cómo vamos a hacer la resta de fraccionarios del lado izquierdo de la igualdad? Vamos a hacer el producto cruzado nuevamente. Menos 2 por 1 da menos 2, más 3 por 5, tenemos 15, sobre 3 por 1, 3. Y del lado derecho hacemos exactamente lo mismo, los productos cruzados. 1 por 1, 1, más 3 por 4, 12, sobre 3 por 1, 3. ¿Qué podemos concluir en este proceso? Que menos 2, más 15, es 13, con denominador 3. Y del lado derecho, 1 más 12, también es 13, con denominador 3. Hemos verificado que la igualdad se cumple cuando cambiamos la variable X por el valor menos 4, que es el que nos arrojó precisamente todo el proceso que llevamos a cabo para solucionar la ecuación lineal. ¿Eso está claro? Muy bien, institución educativa, Atanasio Girardón. Vamos a continuar con más detallitos que tenemos que tener presente a la hora de hablar de ecuaciones o de expresiones algebraicas. Resulta que en el lenguaje algebraico se da una combinación entre letras, números y signos. Las letras van a representar una incógnita que vamos a mostrar en el lenguaje habitual. Resulta que la forma de representar matemáticamente la expresión, la mitad de un número, es mediante esta estructura. ¿Cómo llegamos a ella? Nos preguntamos primero que todo. Si yo tengo que representar por medio de un lenguaje algebraico la expresión, la mitad de un número, lo primero que nos vamos a preguntar es si conocemos o no el número en cuestión. Como en este caso no conocemos el número en cuestión, vamos a definir la variable X, que va a representar precisamente ese número que desconocemos y definimos la variable X como el número que desconocemos en el enunciado. Y una vez que yo represente algebraicamente ese número que no conozco y le asigno la letra X, entonces yo ya sí puedo dar cuenta de cuál es el lenguaje algebraico que me va a representar la mitad de ese número X. Y la mitad de ese número X lo vamos a representar como un medio de X, que luego de hacer las operaciones, productos entre fraccionarios, nos queda la expresión X medios, que es la que tenemos inicialmente. ¿Eso está claro? Ahora, vamos a representar mediante el lenguaje algebraico la expresión, el triple de un número. Resulta que nos preguntamos nuevamente, ¿conocemos el número en cuestión? Como no conocemos el número en cuestión, lo vamos a nombrar mediante una variable. En este caso nos sirve este mismo nombre, lo mismo que acabamos de nombrar, que X va a representar el número desconocido. Entonces, el triple de ese número lo vamos a expresar como tres veces ese número desconocido X, que luego de efectuar el producto de tres por X, nos da como resultado tres X, que es la expresión que tenemos inicialmente, que nos da cuenta de la representación mediante un lenguaje algebraico de una expresión en lenguaje habitual. Finalmente, si yo quiero expresar mediante un lenguaje algebraico la expresión un número aumentado en 10, como nuevamente no tenemos conocimiento de qué número es el que tenemos en cuestión, lo vamos a nombrar con la variable X, y cuando yo me remita a decir ese número desconocido X aumentado en 10, voy a escribir algebraicamente X más 10. ¿Eso está claro? Muy bien, institución educativa Atanasio Girardot. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a reescribir por medio del lenguaje algebraico las siguientes expresiones en lenguaje habitual. Nos dicen un número aumentado en su cuadrado. Lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿tenemos conocimiento de qué número es? Como no tenemos conocimiento de qué número es, vamos a nombrar ese número desconocido por medio de una variable. Vamos a decir, X va a representar ese número desconocido. Ahora, resulta que esa expresión en lenguaje habitual me dice que escriba por medio del lenguaje algebraico ese número aumentado en su cuadrado. Entonces viene el segundo análisis. Entonces, ¿conozco qué estructura algebraica es la que me va a representar el cuadrado de ese número X? La tenemos que nombrar. Entonces, el cuadrado de ese número X lo vamos a representar como X al cuadrado. Muy bien, ese X elevado a la 2 va a ser el cuadrado de ese número desconocido X, ¿sí? Ahora sí, le vamos a dar sentido con una estructura algebraica a ese lenguaje habitual. ¿Qué expresión algebraica me va a representar entonces ese número aumentado en su cuadrado? La expresión algebraica que me va a representar esa expresión en lenguaje habitual es X más X al cuadrado. ¿Eso está claro? Bueno, vamos a reescribir en lenguaje algebraico la siguiente expresión en lenguaje habitual. El cuadruple de la suma de un número con 25. Como no sabemos cuál es el número que vamos a analizar, vamos a nombrar con una variable ese número que no conocemos. Vamos a nombrar por medio de la variable X ese número que no conocemos. Y ahora nos vamos a preguntar, ¿cuál será el cuadruple de la suma de ese número con 25? El cuadruple es lo mismo que 4 veces ese número sumado con 25. Entonces, yo no conozco el número X y por eso lo nombré, ¿sí? Con la letra X para representar el número. A ese número le tengo que sumar el número 25. Y lo que tengo que representar es el cuadruple de esa suma de X con 25. Entonces, lo vamos a escribir 4 veces la suma de X con 25. ¿Eso está claro? Muy bien, excelente. Entonces, vamos a continuar con un ejemplito de aplicación. Vamos a resolver este problema. Nos dicen, la suma de tres números consecutivos es 204. Y tenemos que hallar cuáles son esos tres números consecutivos. La primera pregunta que nos surge es, ¿qué son números consecutivos? Porque el problema me está hablando de números consecutivos. ¿Qué significa eso de números consecutivos? Si consideráramos en el caso particular el número 2, ¿cuál sería el consecutivo del número 2? El consecutivo del número 2 sería el número 3. Y si adicionalmente yo quisiera considerar el número consecutivo al número 3, tendría muy bien, muy bien, profe, muy bien, excelente. Ya vamos a plantear entonces la ecuación. Entonces, el consecutivo del número 3 sería el número 4. Démonos cuenta de algo. ¿Cómo logré obtener el consecutivo del número 2? Sumándole 1 al número 2. Entonces, 3 fue el resultado de el número 2 sumado o aumentado en 1. Ahora, ¿cómo obtuvimos el consecutivo del número 3? El consecutivo del número 3 lo obtuvimos teniendo el número 3 y sumándole 1. De esa manera, si yo no conozco el número 3, ¿cuál será el consecutivo del número 3? El consecutivo del número 3 será x más 1 y luego el consecutivo del número x más 1 será x más 1 más 1, que es x más 2. Pero mire lo que nos dice el problema. La suma de esos 3 números que son consecutivos, x, x más 1 y x más 2, debe dar 204. ¿Cómo planteamos nuestra ecuación? Pregunta, ¿cuáles son los números? O sea, tenemos que encontrar el valor numérico para la variable x. ¿Cómo vamos a encontrar el valor numérico para la variable x? Tenemos X más X más X ¿Cuántas X nos dan? 3X, ¿cierto? Y luego tenemos 1 más 2 ¿Cuánto es 1 más 2? 3 Igual a 204, ¿cierto? Finalmente, ¿cuánto es 3X? Eh, momento Tenemos que despejar la variable X O sea que tenemos que eliminar este número 3 del lado izquierdo de la igualdad Y la única forma de eliminarlo es restando 3 a ambos lados Cuando restemos 3 a ambos lados Lo que vamos a obtener es lo siguiente 3X igual a 201 ¿Eso es correcto? 3X igual a 201 Y luego, para poder despejar mi variable X y dejarla solita Tengo que multiplicar a ambos lados de la igualdad Por el inverso multiplicativo de 3 Que es un tercio Lo que nos permite reescribir la expresión como X igual a 201 dividido 3 Cuya división da como resultado el número 67 Pero ojo Que el número 67 es el primero de mis números desconocidos Y la pregunta es ¿Cuáles son esos 3 números? Entonces, ¿cuáles son esos 3 números? El número 67 Al número 67 le sumamos 1 O sea, el número 68 Y al número 68 Y al número 68 le sumamos otra vez 1 O sea, el número 69 Y esos son nuestros 3 números consecutivos 67, 68 y 69 ¿Qué sumados dan 204? ¿Eso está claro? Bueno, vamos a pasar en este momento a resolver otro problemita de aplicación Pero que involucre un sistema de ecuaciones ¿Sí? Es decir, que nuestro problema de aplicación No se resuelva mediante una ecuación lineal Sino mediante el conjunto de 1, 2, 3, las que sean Un conjunto de varias ecuaciones Y vamos a mirar los métodos para solucionar ese sistema de ecuaciones Vamos a resolver este problemita de aplicación Y resulta que este problemita de aplicación nos dice lo siguiente Pagué 87 mil pesos por un libro Un sombrero y un traje ¿Sí? Es decir, el costo del libro El precio del libro Más el precio del sombrero Más el precio del traje En total me sumaron 87 mil Sé otros datos adicionales Y es que el sombrero Me costó 5 mil pesos más que el libro Y además sé también Que el sombrero Me costó 20 mil pesos menos que el traje Teniendo esas relaciones claras Que el sombrero me costó 5 mil pesos más que el libro Y que además me costó 20 mil pesos menos que el traje Entonces, ¿cuánto pagué por cada cosa? ¿Cuánto me costó el libro? ¿Cuánto me costó el sombrero? ¿Y cuánto me costó el traje? Tal que la suma de esos tres valores Sumaran 87 mil pesos ¿Cuántas variables tenemos allí? La pregunta es ¿Cuántas variables tenemos allí? Resulta que ¿Conocemos el precio del libro? No conocemos el precio del libro Vamos a nombrar la variable L Que nos va a representar El precio del libro Ahora ¿Conocemos? Muy bien Vamos a nombrar esas variables L El precio del libro S El precio del sombrero Y T El precio del traje ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos con certeza Que lo que sea que haya costado el libro Más Lo que sea que haya costado el sombrero Más Lo que sea que haya costado el traje En total Sumó 87 mil pesos ¿Eso está claro? Nos falta recopilar Nos falta recopilar Otros daticos que nos arroja el problema Y es Que el sombrero Costó 5 mil pesos más Que el libro ¿Cómo podemos escribir eso? Podemos decir Ah, es que vea Es que el precio del sombrero Fue 5 mil pesos más Que el libro El precio del sombrero Fue 5 mil pesos más Que el libro Pero también sé Que el sombrero Costó 20 mil pesos Menos Que el traje ¿Sí? Corrijo Corrijo He cometido un error de escritura Que el sombrero costó 20 mil pesos menos que el traje ¿Eso está claro? Ahora Tengo que Usando esta información valiosa Que nos arroja el problema Darle solución al problema inicial Y es ¿Cuánto pagué por cada cosa? Si analizamos Podemos Despejar La variable L De esta primerita ecuación Y despejar Esa variable L De esa primerita ecuación Nos va a permitir Reescribir Esta L Que aparece En nuestra ecuación principal Como S Menos 5 mil ¿Eso está claro? Esto es lo mismo que L Por la información Que nos arrojó el problema Ahora Sabemos también Que como El sombrero Costó 20 mil pesos Menos que el traje Entonces yo puedo Reescribir El valor del traje En términos del sombrero Despejando La variable T De esta ecuación Y cuando despejemos La variable T De esa ecuación La vamos a reemplazar acá Entonces cuando ya Lo reemplace ¿Cómo vamos? Seguiría S Más Y despejando T Entonces tendría S Más 20 mil ¿Eso está claro? ¿Sí? Pero es que nuestra ecuación Inicial dice Que L Más S Más T Que es lo que acabo De tener acá Tiene que ser igual A 87 mil Ya tenemos Una ecuación final En donde solo hay una variable Y es la variable S Y ya puedo encontrar Usando el mismo método anterior Cuánto tiene que valer S Y una vez que encuentre Cuánto tiene que valer S Encontraré Cuánto tiene que valer L Cuánto tiene que valer L Y cuánto tiene que valer T Vamos a ver Vamos a ver Es correcto Institución educativa Tanacio Girardot Es correcto Los datos que me arrojan Entonces S Más S Más S ¿Cuántas S tenemos? 13 S ¿Cierto? Y luego Menos 5 mil Más 20 mil Da Más 15 mil Igual A 87 mil Despejando la variable S Tenemos que 13 S Es igual A 87 mil Menos 15 mil Cuyo resultado final Nos permite escribir Que el valor de S Es 87 mil Menos 15 mil Que nos da un valor de 72 mil Divido 3 Cuyo resultado final Es 24 mil ¿Qué significa eso? Que acabamos de encontrar Cuánto nos costó El sombrero El sombrero nos costó 24 mil Pero es que El sombrero Nos costó 5 mil pesos Más que el libro Si el sombrero Costó 24 mil Entonces ¿Cuánto costó el libro? Si tuvo que haber costado 5 mil pesos menos ¿Cuánto nos costó? 19 mil O sea que el libro Costó 19 mil Ahora Sabemos que el sombrero Nos costó 20 mil Menos que el traje Si el traje Costó 20 mil pesos Más que el sombrero Entonces ¿Cuánto tuvo que haber costado El traje? Si el sombrero Costó 24 mil ¿Cuánto es 24 mil Más 20 mil? 44 mil Y podemos dar respuesta A la pregunta Al problema ¿Cuánto pagué Por cada cosa? Muy bien Pues Por el sombrero Pagué 24 mil Por el libro Pagué 19 mil Y por el traje Pagué 44 mil Que suman un total De 87 mil Hemos visto De esta manera Que Cuando tenemos Un sistema De ecuaciones Es decir Un conjunto De varias ecuaciones Aquí teníamos Una ecuación Dos ecuaciones Y tres ecuaciones Podemos usar El método De sustitución Es decir Despejar una variable De una de ellas Y reemplazarla En otra Despejar una variable De una de ellas Y reemplazarla En la misma Para que Obtengamos finalmente Una ecuación Que ya no tenga Tres variables Sino una solita Y caemos En el caso anterior De resolver Ecuaciones lineales Cuyo objetivo Es despejar La variable ¿Sí? Nos vemos En la próxima clase Para trabajar Progresiones aritméticas Yo les agradezco Mucho por la asistencia Y por la participación Saludos Subtitulado no federal